La verdad es que el comiso se está desarrollando con absoluta normalidad y eso también es muy importante después de tanta cosa que se planteó, que cada fuerza política tenga presencia en las mesas, que esté representada, que esté cuidando los votos de cada argentino y argentina. Invitar a todos los argentinos a transitar este día con reflexión, con serenidad, pensando en el futuro, sobre todas las cosas con esperanza. Creo que es muy importante que hoy tengamos la capacidad de saber que empezamos una nueva etapa en la Argentina y esa etapa requiere además de la buena voluntad, de la inteligencia, de la capacidad, pero sobre todas las cosas del diálogo y de los consensos necesarios para que nuestra patria recorra un camino mucho más virtuoso en el futuro. Así que ese de alguna manera es el mensaje para todos, agradecerles y bueno, pregunten, es una elección sumamente importante y queremos que por eso se dé con la responsabilidad de todos los que intervenimos en el proceso electoral, pero sobre todo con la serenidad, con la templanza que tiene que tener un momento como este que es tan bisagra para nuestro país. Lo más importante en ese sentido respecto de la transparencia y la velocidad del comicio se dio ayer cuando la Cámara Nacional Electoral citó a los apoderados, los apoderados que por ahí planteaban alguna duda dejaron certezas de que van a cumplir con la norma, de que se va a respetar el resultado, así que esperamos que así sea. Es un día muy importante, pero más allá de si es importante para mí o no, yo creo que es muy importante para los argentinos y para las argentinas y con esa dinámica y con ese sentido lo tenemos que pensar, también hacia la integración regional, hacia el futuro de las relaciones de Argentina con el mundo, hacia qué modelo de país vamos a tener en términos de valores, en términos de convivencia democrática y bueno, por eso es muy importante. A lo largo de estos días lo más importante es que cada fiscal, que cada presidente de mesa, que las autoridades que llevan adelante la tarea del proceso electoral sientan que las respaldamos, que las valoramos, que las reconocemos. Piensen ustedes la cantidad de personas, de fuerzas de seguridad, de fuerzas armadas que hoy participan en el proceso electoral, que están colaborando, me parece que es súper valioso y es con ellos con quien tenemos que tomar contacto. Después del resultado habrá que establecer o poner, digamos, cada uno de los que tenga que fijar prioridades para los próximos días, deberá hacerlo. Así que esperemos el resultado con tranquilidad, con esperanza y sobre todo con optimismo de que el futuro de la Argentina nos encuentre mejor y más unidos. Gracias. 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 Gracias.